... Muy bien, información de último momento. Ingresamos a Diario22.ar, lamentablemente, donde un accidente fatal ocurrió hace muy pocos minutos, en pleno centro de resistencia. Marcelo T. Alvear y Huilde fue este accidente de tránsito con consecuencias fatales. Los efectivos de la Comisaría Segunda de Resistencia tomaron conocimiento a través del sistema 911, un accidente allí en Marcelo T. Alvear y Avenida Huilde. Una mujer que conducía un rodado tipo scooter, marca Yamaha modelo ZR, color blanco y negro, fue embestida por un automóvil blanco Renault Logan, guiado por un hombre de 42 años, que pertenecía al personal de Gendarmería Nacional. Se encontraba presente en el lugar la ambulancia a cargo de la doctora Maidana Graciela, quien diagnosticó el deceso, lamentablemente, de la mujer que se movilizaba en la motocicleta, y se solicitó la presencia del médico policial y también del servicio tanatológico de los bomberos de la provincia del Chaco. Lamentablemente, entonces, una mujer falleció hace muy pocos minutos nada más, en un accidente de tránsito, en Avenida Huilde y Marcelo T. Alvear, entre un Renault Logan y una motocicleta. La conductora de la motocicleta, lamentablemente, como consecuencia de las heridas sufridas, sufrió, falleció, falleció. Esto lo informó personal del Hospital Perrando, que asistió a la mujer allí, en esa esquina tan transitada de la capital chaqueña, y, bueno, confirmó el descenso, entonces, de esta mujer. Accidente de tránsito con consecuencias fatales hace minutos nada más, allí en Marcelo T. Alvear y Avenida Huilde. Toda la información de este accidente fatal en diario22.ar